Su vuelo con destino a Europa ha sido cancelado Estar pendientes a las próximas fechas disponibles Gracias Pateándoles el culo, aparte bichos que no están en nada En tu cocina está sonando un hijo de puta de verdad Nacos de Puerto Roo, donde la vibra es otra cosa No se olvidan ni los parties de Vigilio ni Barbosa Directo de Bayamo, la mafia más poderosa D.L.G for life forever, la candela es donde se goza Pasa la chévere, en este paraíso encuentras todo Semillita de cultura los domingos en los bancholos Y siempre andamos juntos los dementios locarios Porque esto es cosa nuestra de barrio Entramos disparando, ya son muchos años demostrando Y en la calle sabe quién sigue matando El bandida es activo, las bellacas locas con el chivo Mañana no se sabe pero hoy tamo encendido La paso chévere, con to' la mami y los títeres Que eres demonia ya me enteré Te gusta el ejeputismo y sabe que soy tigre Aquí solo se máquina con los líderes Pa' mi gente de El Barrio Pa' mi gente de Cacerío Pa' mi combo de Ticarío Real G for life forever Pa' mi gente de El Barrio Pa' mi gente de Cacerío Pa' mi combo de Ticarío Chupere Yo, chupere la perla. De niño en la iglesia me robaba toda la ofrenda. El barrio, el caserío. Eso es lo mío. Va a los bright hopers, siempre con los phillips prendíos. En el punto con el combo, todos los días en el joseo. Soñando con ser grande y corriéndole a los feos. De gramo a los grammy, cantando en el choliseo. What? A chopper, el recel de aquí es mi mayor trofeo. Pa' la baby y los titerés. Pa' Miguel tú, mi lety, mi chevere. Un bandido de la calle yo siempre seré. Oh, oh, oh. Pa' todos los maleantes. Pa' todos los gantes. Oh, 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 oh. Cabrón, que eso, eso fue lo que yo me querí escuchando, cabrón, desde Chamaquito, Alcadela, Ñengo. Papi, que estar aquí se siente muy cabrón, de verdad, de morazón. Pa' mi gente, pa' mi gente, pa' mi dedo, pa' mi cuerpo de los titerés. Yeah. Ah. Wow, que cabrón es lo que me he convertido. Me sobran razones pa' decir que estoy bendecido. Entiendo que me envidian, con seguridad lo digo. Si te juro que hay veces que ni yo puedo conmigo. Y sigo siendo el mismo, el cantante piqué tú. Enrolando puertobelo, adentro de este buh, la corriente en persona. Yo le voy a dar la luz. No me mato mi propio corazón. Me vas a matar tú. Yeah. Woof. El bicho tienen que mamarme. Ya la tengo, no hay nada que tengan que darme. Ayer me puse a guayar con este piquete. Y adivinen que tuve que quitarme. Ella quería vacilar y la bajé pa' PR. La llevé pa'l barrio pa' que tire con el AR. En el Hellcat, una vuelta con un Trapstar. La movie es de verdad, no de Disney ni de Pixar. La llevé pa' mirar mal, a mirar el mar. Pa' que fume puertobelo conmigo adentro del car. En el jet, todo set, por la nube, el internet. Desayunando en el aire, tostadas y un omelette. Yeah. Cabrón, yo salí del barrio, por eso mi música siempre pa'l barrio. Y voy a estar ganando toda la vida. Ay, ok, ok, ok. Ay, ay. Inspirando a los chamaquitos, poniendo a apretar los viejos. Siempre tuve a Dios de cerca, por eso es que llega a un lejos. Veterano y rookie, yo mismo me doy consejos. Yo no soy la cabra, yo soy el conejo. Cabrón, el mejor. Roberto Clemente, Albert Pujol. Maradona y Messi en el fútbol, pero soy la nueva estrella. Los contratos a los sugar y Lindor sin dejar de ser el mismo, porque el dinero no te hace. Aprendí eso. Conozco un par que están en olla y no son más a fuego que ellos besos. No juzgo a nadie, sé que no debo, pero ojalá y todo el mundo fuera humilde como bebo. Yo tengo miedo a las alturas. Por eso estar tan arriba a veces me asusta. Extraño aquellos días con el adiós en la justa. Ambos llegamos, la vida no es tan injusta. Mi respeto al quejo sea y siempre se las busca. Los muchachos están activos, así que no te luzcas. Pa' los casatalentos que otros basboni buscan. Yeah, 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 yeah. Otro como yo en el próximo siglo. Mi nombre va pa' los museos, va pa' los libros. Soy la estrella de mi isla, por eso es que brillo. A mí no me hable con votos pa' agarrar mi corillo. Gracias una vez más por quererme tanto. Viajando el mundo entero, pero siempre vuelvo pa' mi canto. Tos saben que siempre ustedes que yo les canto. Que sigo siendo el mismo. Que se sientaba en la falda con abuela. Que prefiero cantar gratis en la lojiza que en cauchela. Gracias a Dios cumplí todo lo que sueño en la escuela. Gracias a Dios por poner en mi camino. Allá en Anoaya Gabriela. Ey, por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto. A Dios que me dé salud, que yo hago el resto. Sí, amén. Que yo hago el resto. Ey, porque nadie sabe cuando el sol se va a caer. Quisiera por siempre abrazar a Benito Isabel. Siempre estar pa' verni y pa' avisar. Aprender crecer, madurar al envejecer. Tener la confianza, me son de tres. No, 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 que fue Gabriel. Ey, que te bendiga. Adiós. Gracias.